Hola amigos sean bienvenidos a la última guerra de la temporada 16 y pues bueno Kenobi nos enfrentamos a New York Guardians otra vez nuevamente nos tocaron estos güeyes pero pues parecía que estos cabrones iban a intentar ganar para conseguir el top 3 y nosotros no podíamos darnos el lujo de perder así que uff iba a ser una buena guerra y pues esta vez me tocó el camino 6 para comenzar en la sección 1 tenemos a una mole de 6 estrellas en rango 3 es un buen nodo para esta mole es el nodo 4 si no me equivoco creo y pues es como el mini jefe del nodo 20 solamente que no se vuelve imparable es nodo de todo nada pero tiene el nodo local de brute force que pues tienes que atacarlo cada 7 segundos como mínimo si no te activa lo que es una desventaja de dolor que va haciendo que pierdas vida conforme va pasando el tiempo y pues vean ya perdí casi la mitad de vida tanto por mis suicidas porque pues estoy potenciado y pues también por el daño del dolor que he recibido en un tiempo no traté de no llenar ninguna barra de poder y pues bueno todo salió bien no morimos y ahora nos tocaba utilizar a la señora magic porque nos tocaba darle a ese killmonger pude haber usado a quake pero si quería usar a quake tenía que terminar la pelea antes de que se terminaran esa desventaja que hace que sean inmunes a todo si no se iba a complicar mucho entonces dije nada pues vamos a utilizar a magic nada más tengo que quitarle todo el poder antes de que active la reverberación y bueno ahí me empezó a hacer daño no mucho como vi que el daño no era tan grande preferí atacarla atacar al killmonger de todas maneras no me iba iba yo a recuperar vida por el limbo y ahora si volví a tirarle el especial 2 antes de que activara la siguiente reverberación la activó y ahorita lo que hice es esperar un poco de tiempo cuando no tuviera limbo para que no perdiera tanta vida por la reverberación porque el daño que te causa la reverberación es acorde al poder que tiene acumulado el killmonger en ese momento que se activa entonces hay que tener mucho cuidado no me representó ningún problema como vieron ustedes ahí nada más perdí un poco de vida con magic y pues originalmente a mí no me tocaba darle a ese haboc pero había olvidado que iba yo a llevar a warlock entonces dije ah pues estoy potenciado de una vez puse potenciador tecnológico de 200% total esos ni los uso prácticamente y pues dije vamos a darle a ese haboc total con warlock no debe causarme la verdad ningún problema porque es muy fácil y vea nada más es especial 2 y recuperé poquito más de poder y medio gracias al potenciador tecnológico y órale unos 3-4 golpecitos más y otro poder 2 y pues la misma habilidad de warlock hace que le cause dolor y le drene el poder imagínense cuestión de 35 segundos se murió ese haboc no representó ningún problema la verdad estaba súper potenciado y pues bueno ahora nos tocaba en la segunda sección me curé a los 3 porque iba a utilizar a los 3 luchadores de nuevo en esta ocasión estábamos utilizando a quake contra este hombre cosa no me dio ningún problema la verdad nada más hay que tener cuidado de hecho ahí como que se comportó un poco raro extraño y como que tuve que eludir y no aproveché tanto la ventaja de poder hacerle gancho tras gancho pero de todas maneras imagínense ya lo tenemos en 44% de vida nada más como les digo había que tener cuidado al comienzo porque es inmune a todas las desventajas y pues después de que se termina el cronómetro pues ya ahí me acordé amigos que no tenía activado el sonido del juego así que puse pausa mientras tenía la conmoción activa y órale ya le puse el sonido al juego una disculpa por eso pero pues se me había olvidado y pues sí conseguimos 10 cargas de terremoto para hacerle daño a la conmoción no se murió con esa pero pues ya teníamos 12 de nuevo y listo para activarse y mocos ahí se muere listirijillo ese hombre cosa rango 5 es por cierto la línea 6 también tomé en la sección 2 y ahora nos tocaba darle a este corbus entonces activé el potenciador místico porque también me tocaba darle al mojo entonces pues activé el 200% de acopio de una vez y activé una barra de poder porque pues bueno si se fijaron ya la temporada está acabando y tenía 6 potenciadores creo de una barra de poder y de aquí a que comience temporada de nuevo ya va a estar disponible nuevamente lo más seguro que vuelva a salir ese potenciador es muy común y pues sí ese corbus ya se está muriendo rápidamente vean 30 segundos nada más me duró me tocaba ahora darle al Mr. Sinister de su jefe nodo 37 este luchador es un luchador control hay que tener mucho cuidado de tratar de no hacerle golpes críticos porque si no no voy a poder anularle lo que es el poder a raudales que gana porque si se fijan en ese contador esa ventaja azulita hace que el enemigo pues obviamente sea inmune a todas las habilidades entonces si yo le hago algún crítico no voy a poder anularle el acopio de poder así que pues afortunadamente no se me salió ningún gancho y ya ven que los ganchos de Quake suelen ser críticos entonces uff era este tener cuidado a pesar de que Quake es una muy buena opción para darle al Mr. Sinister en este nodo siempre hay un riesgo porque cuando le das a un luchador que es inmune a aturdimiento se complica mucho si es un luchador de control y pues bueno afortunadamente nos está yendo muy muy bien estoy perdiendo bastantita vida porque también usé potenciador de 30% la guerra ya estaba ganada sinceramente pero quería asegurar, quería terminar bien la temporada no quería morir por ser un pinche tacaño y pues bueno ahora si curé a mi Quake y replacé el potenciador de una barra de poder que todavía me quedaba por el potenciador de invulnerabilidad porque en este nodo, bueno al menos cuando peleas contra Simbiote Supremo es inevitable poder parar su acopio de poder entonces va a llegar un punto en que va a conseguir una barra de poder y me va a tirar su especial entonces para eso es el potenciador de invulnerabilidad de hecho no me estoy preocupando en golpearlo ni nada ese gancho sinceramente se me salió solo y pues bueno al final tiró el primer especial y cargó otro pero justo cuando se terminó su primer poder se murió al final si me hizo daño como 20-30% de vida que perdí pero pues el chiste que salimos vivos dos sorbecitos más le echamos a esa Quake para darle a ese Dormammu y pues venga ya saben que Dormammu también es un luchador de control no puedo hacerle críticos cuando la conmoción no esté activa si no se va a activar lo que es el poder a rodarles por el nodo de flujo igual el Simbiote Supremo es luchador control pero como la conmoción estaba activa cuando le tiré el gancho y fue crítico automáticamente la conmoción obviamente anula lo que es el nodo global por eso es que no vieron que activó el poder a rodarles por si se estaban preguntando en la pelea anterior y lo mismo pasa con todos los luchadores controles Quake los anula siempre y cuando la conmoción esté activa pero no cualquier conmoción tipo la conmoción que tú activas cuando haces gancho esa no puede evitar el flujo la única que puede inhabilitar el nodo global de flujo es este siguiente cuando se activa la conmoción que te hace el daño y dura bastantes segundos ahí es cuando tú puedes golpearlo y si le haces golpe crítico no se va a activar el nodo de flujo y pues bueno ya tenemos a este Dormammu bien muertecito 1% de vida unos cuantos ganchos más cargados y se murió se murió ahora bien ahora me tocaba darle ese Namor y le di con Warlock porque se complica se complica mucho si utilizo a Quake contra Namor porque últimamente ha estado de nuevo buggeado que te refleja todo el daño que lo hace o sea es su habilidad pero tipo no me está tocando y aún así me está reflejando el daño o sea así como ha tenido bastantes veces el bug así está ahorita y pues Kabam parece que le vale pito y aparte era un rango 3 Namor entonces un pequeño error me hubiese costado la muerte así que dije total no voy a utilizar a Warlock en otra pelea estoy bien potenciado tengo ventaja de clase de hecho se fijan ahí tengo 20.330 de potencia en realidad no iba a representar ninguna dificultad a pesar de que gane una barra de poder en este nodo Warlock le va a drenar cada que se cure porque pues igual casi todos los enemigos utilizan lo que es la maestría de voluntad y eso beneficia mucho 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 a Warlock y pues en vez de curarse pierde vida y vean nada más vean nada más un minuto 10 segundos aproximadamente aguantó nada más ese Namor 91 golpes se murió y ahora nos tocaba darle a esa guillotina a esa guillotina le íbamos a dar obviamente con Quake porque ni Magic ni Warlock son muy buenas opciones para darle a la guillotina aparte que es una luchadora de control también la mejor opción sin dudarlo es Quake incluso mucho mejor opción que utilizar Ghost o Corvus es más safe utilizar a Quake en este nodo contra ella porque pues prácticamente no necesito golpearla ni nada ni tengo que preocuparme por hacerle golpes críticos eso sí siempre y cuando no se me salga el gancho y la golpee y sea daño crítico porque si es daño crítico ahí si se hubiese activado lo que es el nodo global de flujo entonces por eso es que utilizar a Quake en algunos nodos es un arma de doble filo por eso es que aunque tipo esa guillotina se pueda matar con Quake igual los enemigos lo ponen en dado caso que tú como usuario de Quake llegues a a cagarla que se te salga el gancho y así o no eludas bien o algo no sé X o Y siempre siempre sucede hasta a mí me pasa mucho que erro algunos ganchos y se me salen y pues bueno ahora nada más teníamos que esperar a que bajara ese arcus mi compañero se lo bajó y ahora sí curé al fulla magic dos horbecitos de 3k de vida otra vez activé potenciador de una barra de poder y venga ya saben cómo es este desmadre pues sí no lo no lo ataque al comienzo porque vi que mi timing no estaba en su punto así que decidí no arriesgarme para que no me hiciera parada y tratar de arrinconarlo jugar pasivamente cuando él me va a atacar para que no me tire ningún poder o sea el chiste es que no me tire poderes terminó tirándome un poder pero de hecho este creo que no 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 me tiró ningún poder o sí es que sí perdí bastante vida en esta pelea amigos de hecho de las 3 peleas como yo que he tenido no creo que esta fue la peor por así decirlo porque me tardé como un minuto 40 segundos en matarlo más o menos ahorita lo vamos a ver sí se me complicó un poquito porque estaba ganando bastantito poder debido al nodo de flujo y creo si no me equivoco en un segundo poder que hice no le había activado yo lo que era el bloque a poderes porque no es un 100% que se active el bloque a poderes cuando utilizas el segundo poder con magic es como un 80 85% o sea casi nunca fallas pero ahí vean vieron ahí no le bloquee poderes entonces estaba empezando a ganar bastante poder y dije no vamos a utilizar el segundo poder ya que lo tengo y por suerte le pude bloquear poder después y ahora sí nada más jugando pasivamente para que provoque el gancho y así ya no se me complique entonces ya una vez que lo teníamos de nuevo arrinconado otro segundo poder y listo imagínense ni necesidad de cargar el tercer poder para hacer el daño masivo con magic y pues sí matamos otra vez al mollo 3 de 3 en las últimas 3 guerras me lo pusieron parece que los enemigos no entienden que mollo no es tan difícil siempre y cuando tengan un usuario de magic que sepa interceptar y manejar bien la pelea él la magic puede puede ganarle al mollo muy fácil así como lo han visto en las últimas guerras amigos y pues sí salimos con la victoria ahí lo vieron en la primera imagen y nuevamente repetimos las 3 personas los mvps ahí estoy yo ahí está el chris de nuevo y el doctor también creo que no sé si fue en la guerra anterior o 2 guerras atrás que los mismos 3 compartimos los mismos mvps tal vez en diferentes posiciones pero los mismos y pues muchas felicidades a todos amigos la verdad a todos los de mi alianza se la rifaron esa temporada a pesar de que en ninguna bueno en toda la temporada no tuvimos ni una guerra de ventaja porque si hubiésemos perdido esta guerra perdíamos el primer lugar amigos por el estúpido matchmaking de Kabam que no sé porque prácticamente le regaló el segundo lugar a la alianza más pequeña que quedó en segundo pero pues esperemos y lo arreglen esperemos y no sea así porque si no qué chiste no imagínense prácticamente estaba yo platicando de una estrategia con unos de mi alianza que la verdad es medio absurdo pero pues si te pones a ver a lo mejor ustedes lo piensan no lo voy a decir porque pues tampoco ese es el chiste pero podrías conseguir top 3 fácilmente tal vez el primer lugar no pero tendrías un chance y con con facilidad de poder eludir a Kenobi así que pues sí chavos esperemos si Kabam haga algo al respecto y pues sí las últimas víctimas en esta temporada fueron los de New York para cerrar con broche de oro y pues sí nos enfrentamos dos veces creo esta temporada dos veces contra SR uff pura alianza fuerte nos tocó esta temporada vaya que fue fue un poco complicada claro que sí pero pudimos pudimos sacar la victoria la el primer lugar nuevamente chavos pero lo malo que los premios de temporada nos van a dar hasta la próxima semana porque Kabam todavía tiene que quitar los puntos de de la guerra esa que no contó pero pues aún así vamos a quedar en primer lugar le vamos a terminar llevando como 100 mil puntos al segundo lugar de hecho ahí por por el line ya anda rondando una imagen que otra persona hizo y pues ya se acaban las puntuaciones y si estamos en primer lugar amigos nueve nueve veces campeones y ocho veces seguidas chavos ocho veces seguidas nueve campeones y pues vamos a seguir dándole el tiempo que se pueda y luego voy a subir video de de los premios de temporada estoy guardando algunos cristales de cinco estoy guardando mis esquirlas de seis para cuando termine mi abismo esta semana se viene directo del seis punto cuatro nada más una pasada así rapidín rapidín así que estén pendientes del twitch amigos que más que más que más que más pues sí los otros dos caminos del abismo ojalá ojalá y nos den a nick fury para poder terminar los últimos dos si no voy a tener que hacerlo como todos los whales a runazos a runazos voy a gastar un poco más en algunas peleas pero no creo yo creo que con esas diez mil runas que casi tengo en mis runas ahí me alcanza para pasar los últimos dos caminos pero bueno ya veremos amigos y pues ya saben que si les gustó este video pueden dejar su like amigos suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y pues sí dejen en los comentarios amigos que tal les parecen todas estas peleas fueron fue variada la verdad esta guerra más que nada fue variada fue tanto warlock tanto magic tanto quake y pues sí amigos nos vemos en el siguiente video bye